Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a estar analizando el trailer del capítulo número 18, Glaciador, así que vamos a comenzar. Bueno, pues vemos que Marinette le pide a Alia que borre las fotos que tiene con Cat Noir. Vemos escenas de Glaciador 1, World At, Coleccionista, Orígenes, Titiretera 2, Reversora. Y pues bueno, vemos a Adrian triste y puede ser que eso ya haya ocurrido después de la pelea de Lady Noir, de que Ladybug le explica que no son pareja, no son nada. Y pues aquí se nos refuerza más la teoría porque pues vemos a Ladybug y Cat Noir en carteles de llevar en la ciudad. Y pues bueno, puede ser que estén tristes por eso, me debo a Adrian. Vemos a Marinette y Cat Noir en un bus, Cat Noir porque en un bus sabiendo que él se puede teletransportar con su bastón, pero bueno. Vemos a André triste, puede ser que él esté triste porque pues sabe que Marinette está enamorada de otra persona o no sabemos. Vemos que también van al cine y el que está atrás está todo enojado, mínimo están hablando mucho en la película y no los dejan escuchar, no sabemos. Y ya pues volvemos a ver una escena del balcón 2.0, esperemos que sí sea, los volvemos a ver los dos ahí. Y pues bueno, mínimo ya Shalomot detecta la emoción negativa de André, el heladero, y manda el akuma y pues lo akumatiza otra vez en un glaciador. Y pues bueno, volvemos a ver que está enojado y puede ser que le esté diciendo que si ya cambio al chico que le gusta, entonces Marinette mínimo le debería estar explicando. No, 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 es solo un amigo, es solo un amigo, pero el heladero no les cree, entonces empieza a atacarles y vemos que Katnua pone a salvo a Marinette y pues bueno, va y combate contra el villano Glaciador. Y pues aquí vemos que pues Glaciador está combatiendo contra Katnua, le está mandando bolas de helado porque pues es su poder. También ya vemos a, vemos que está escapando de Glaciador, vemos, y pues Glaciador ya ha hecho varios destrozos porque por allá vemos manchas de helado. Vemos a Ladybug ya perdiciendo, se transformó mínimo en el callejón, mínimo no nos van a mostrar su transformación, solo el destello y aparece. Y ya vemos que llega a ayudar a Katnua y pues empiezan a combatir los dos juntos contra el villano. Bueno, mínimo ya enojado Katnua, pero vemos que ya después mínimo se arreglan y tienen esos microchips, no sé qué hablan, hablan y como si fuera por teléfono. Y vemos ya el amuleto encantado de Lucky Charm de Ladybug y vemos que es un carro, un Ferrari, yo no sé. Y pues bueno, está muy cool el carro y vemos que Ladybug sabe manejar un carro teniendo 14, 15 años, no sé cuántos años tiene y sabe manejar carro. Y bueno, pues esta es la segunda vez que hemos un automóvil porque la primera vez fue en Queen Banana y la moto, pues aunque no sea así un auto, pero es un medio de transporte, o sea, es algo ya muy grande. Entonces vemos que pues Ladybug invoca otra vez esto. Y bueno chicos, no siendo más, yo me despido, este fue el análisis y nos vemos en un próximo video, así que adiós.